Hola, soy María Herrero, soy artista plástica y hoy estoy aquí para acompañaros en esta visita a la exposición de Judith Joy-Ross en la Fundación Maffre. Acompañado, vamos a empezar a dar una vuelta. Una de las cosas que más me llamaron la atención de Judith cuando empecé a estudiar su obra para esta exposición fue que hay una ternura y una cercanía con los retratados que nunca llega al dramatismo ni llega al sentimentalismo y es algo que comparto mucho en mis retratos, que me gusta mucho la sutileza, fijarme mucho en las emociones y fijarme mucho en lo íntimo pero con sutileza y bueno, pues ojalá algún día lo vaya en mis pinturas como lo hace Judith. Algo también que me gusta mucho y me parece muy bonito y muy adecuado en la obra de Judith es que el revelado que ella da hace que haya una suavidad y que sea como visualmente atractivo y que visualmente parezca suave. En cambio, las emociones que hay son fuertes, los temas también son activismo, social, moral, etc. y es algo que comparto también, utilizar una estética como suave o agradable para presentarte algo que creo que es más trascendente y bueno, pues también ella lo hace de una manera maestra. Esta es una de las obras que más me gusta porque para mí, bueno es personal, pero para mí retrata mucho un tipo de masculinidad que a mí me gusta más que la que se suele presentar, que es la masculinidad que está abierta al cuidado y a la ternura. Esta es por ejemplo de los años 82, me recuerda mucho, bueno a mí me faltaba un añito para nacer, pero este tipo de infancia de los 80 a los 90 con su helado del comecocos, que lo conocemos todos muy bien y esta es una edad, bueno, niñez, rozando, prepubertad, que me parece muy tierna porque no tienen ninguna vergüenza. De hecho aquí en la cartela lo pone que Judith explicó que estas niñas se habían colocado delante de la cámara solas sin ningún tipo de vergüenza y esta edad tan bonita en la que todavía no están coartadas, ni tienen como las coqueterías y las cosas de la pubertad o de la adolescencia, me parecen preciosas. Otras en las que incluso se puede notar, incluso que se puede notar un poco de incomodidad en el retratado, es algo que me gusta mucho porque dice también mucho de la persona, tanto no considero que una foto sea buena si el sujeto está como más suelto o más natural, si el sujeto está también tenso o tímido, también nos está hablando mucho de ese sujeto y bueno, en pintura me parece lo mismo. Esta es una de las que escogí en principio para interpretar después en una pintura que haré, finalmente ha sido otra pero esta era una de mis finalistas, por así decirlo. La relaciono mucho con la de las otras niñas del helado del comecocos porque aquí vemos a lo mejor que ya es una edad en la que ya no miras a la cámara directamente, te tapas. Hay muchas niñas en esta exposición que vamos a ver de esta edad tapándose de la misma manera y no sé, a mí me parece un detalle muy... que dice mucho. Esta también me parece preciosa, otro momento de agonía adolescente. Y esta es la serie de verdad que como desistas y hay algo que me gusta mucho de Judith y es que trabaja por temas, que ella lo llama ocasiones y a mí me pasa igual, yo lo llamo obsesiones, yo lo llamo que me obsesiono con un tema y bueno, pues tengo mucha suerte, en mi caso puedo hacer un libro sobre ese tema o una exposición, ¿no? Siempre según qué proyectos esté llevando a cabo, qué obsesión tenga en ese momento, pues lo encauzo de una manera o de otra, ¿no? Pero me pareció súper curioso que ella no haga fotografías de estudio, fotografías de estereo, fotografías... no, no lo compartimentaliza por técnicas sino por temas, ¿no? Que ella llama ocasiones y me pasa igual con mis obsesiones, me pasa igual. Y esta de los congresistas, bueno, pues me parece tan bonito que haya conseguido a casi todos, porque me parece que a este no le veo quitar la careta, pero a los demás sí les veo salir un poquito del papel de políticos, ¿no? Y bueno, pues eso es un poquito de ayuda y por supuesto conseguir que la persona retratada saque un poquito pues lo que todos compartimos, ¿no? Que es más intuitivo y más primitivo y que es menos carita social, ¿no? Esta es la foto que he elegido finalmente para pintar. Dentro del contexto de esta serie de congresistas, me parece muy significativo que ella sea la única que está mirando al infinito y no mirando a cámara y le veo como un gesto más cansado, ¿no? Y bueno, me hace cuestionar temas de género y de raza que quizá sean como un peso para ella, ¿no? A la hora de conseguir sus metas y pues me imagino que seguro, porque bueno, es el año 87 y si todavía no estamos libres de esas cosas, en ese momento menos. Vamos a seguir por aquí por esta otra parte de la sala. Estos son los retratos del monumento a los veteranos de Vietnam. Y bueno, pues un tema pesado, ¿no? Un tema como muy trágico en el que ella, pues de nuevo, como decíamos, hace cero dramatismo, cero sensacionalismo, que es algo que yo respeto mucho. En cambio, dice muchísimo. Pero claro, ella cuenta con la mirada del espectador, ¿no? Y con la lectura del espectador y te deja mucha libertad, ¿no? Para leer estas obras y es algo que yo respeto mucho también. Esta me gusta mucho también porque como aquel señor que tenía un niño en hombros, ¿no? Creo que es muy necesario y muy bonito en esta sociedad que enseñemos también la parte de terro y de cuidados de los hombres y de responsabilidad a la hora de todo lo que es doméstico y social. Es muy significativo como en todas estas caras hay como un bagaje más pesado, ¿no? De, pues de, claro, estar en un monumento a los veteranos de Vietnam y como podemos ver aquí, podemos adivinar, ¿no? En cada uno, cual ha podido ser, ¿no? Su intrahistoria personal. Estas piezas de los jóvenes y los adolescentes, sobre todo las de los parques, donde, bueno, pues me imagino que tenían algún lago, alguna zona de baño, ¿no? Donde van con las toallas y los bañadores. Creo que son casi de mis favoritas. Porque, no sé, es como otro momento vital que si te pillan con ropa más arreglada, ¿no? Estás como con otra actitud. Es curioso como todo eso nos afecta también. Esto también es una de mis favoritas. Me gusta muchísimo. Como la postura que hablábamos antes, ¿no? Cómo cambia la actitud, la postura. Bueno, estas dos, si no son gemelas, son mellitas, se parecen muchísimo. Y, bueno, me parece muy curioso como Judith ha abierto el plano para enseñarnos a este chico que las mira, ¿no? Buenos días. Vamos a seguir por allí. Es curioso ver sus fotos de localizaciones o incluso bodegones, porque para mí tienen la misma ternura y el mismo espíritu lánguido pero potente a la vez que sus retratos. Esta es una de las que me gustan mucho, que he elegido también junto con aquella foto de aquella mujer de la serie de congresistas, en los dos lados de ese retrato. Te voy a pintar dos escenas vegetales y una de estas es ella. Esta serie es de militares, del ejército. Es curioso cómo puede cambiar tanto, por ejemplo, la actitud al llevar un uniforme, ¿no? Como que no cabe ahí el relajo, ¿no? O el factor humano. Esta me gusta mucho porque aquí la militar es ella, no él, como te esperarías más. Esta es una de mis favoritas también, porque a primera vista, por la actitud del chico, su peinado y su ropa, dirías que hay una cierta violencia. En cambio, es un chico que está manifestándose en contra de la guerra del Golfo y es algo que me parece muy bonito. Y el activismo a todas las edades me parece importante, pero en la juventud es muy importante también. Esos retratos de las escuelas me parecen preciosos. Aquí hay uno muy bonito de una niña enseñando una foto que pone, mi perro se hace daño. Esa ternura, ¿no?, de esa edad en la que para ella es lo más importante del mundo. Bueno, yo tengo 38, mi perrito también es lo más importante del mundo, pero es más tierna de ella. Me gusta mucho en esta serie cómo contrasta el relajo de los adolescentes con el cansancio de los docentes, ¿no? Que, bueno, pues que ya llevan más tiempo vital de esfuerzo. Esta es una de mis favoritos, ni siquiera tengo ningún motivo racional, simplemente tiene una cara que me fascina, me encanta ese perfil. Es muy curioso que, es verdad que es muy divertido en las obras de Judith y Hasse en el año, porque por su tratamiento de fotos hay muy poco indicador de la época, ¿no? Y entonces estás mirando otras cosas más atemporales, más personales, más de las emociones, más de lo íntimo, pero cuando miras la fecha empiezas a darte cuenta, oh, es verdad, en el 94 yo he llevado esos collares en el 94 y esas permanentes que luego el flequillo era liso y tal. Pero es como un juego que hay secundario, es verdad que ella consigue que te fijes en cosas mucho más atemporales hasta que miras la cartela y empiezas a relacionarlo con el momento vital. Estas de niños y preadolescentes les tengo como especial cariño. También estoy en un momento de mi vida en el que tengo un hijo pequeñito, yo estoy embarazada y tengo como mucha empatía por esos retratos y me parece tan divertido la naturalidad con la que se relacionan. Cuando nos hacemos mayores no nos relacionamos con tanta naturalidad, empezamos a hacer unos protocolos. Yo sé de pocos protocolos, pero bueno, los sé ver y también los sé hacer como todo adulto. Empezamos a hacer una serie de protocolos que quitan mucha naturalidad y que los niños todavía se ven y que sería un momento de conservar. Esto también me gusta mucho porque son dos señores en una edad que me parece también muy tierna, en los señores que como hombres ellos también tienen como mucha carga de género y parece que llegan a una edad en la que la carga de ellos es como de producir y sustentar y supongo que aunque ellos lo comuniquen menos, puesto que se les educa para comunicar menos emociones, supongo que habrá también un momento de descarga vital cuando llegan a una edad que pueden descansar y a lo mejor desprenderse de toda esa imagen de hombre que gana el pan y tal. Esto me ha resultado muy curiosa porque cuando la he visto, al contrario que normalmente que me fijo en la persona, las emociones, en este caso me ha llevado directamente a la época, solo he podido ver de primeras las zapatillas y fíjame que era el 2004, es como un indicador muy fuerte de la época, esas zapatillas así tan gorditas, supongo que también porque el grueso de obra que tenemos aquí de Judith es de otras épocas. Pero esta foto de 2004 podía ser perfectamente las fotos que hay de los años 80. Es bonito que, bueno, el foco que pone ella es en cosas, pues eso, son atemporales y son humanas en general. Es muy bonito las fotos de tanto de bodegones como de interiores porque consigue ser también íntima y consigue ser también tierna. Estoy segura de que este sería uno de los rincones favoritos de su casa o tenía aquí cariño o grandes recuerdos porque ha sabido retratarlo con mucho cariño. Esa bolsa a lo mejor es su bolsa de... parece una bolsa así como técnica, ¿no? Como de cámara de fotos, no lo sé, pero... Pero está ahí para que lo leamos, yo lo leo así. Fíjate que... Que nostalgia, que... Cómo saber coger las sillas desde atrás, esas sillas vacías en el bosque. Es de una delicadeza y una ternura. Y es muy difícil hacerla fuera del retrato. Esta obra, esta es la última que os voy a enseñar y esta es otra de las que he elegido para reinterpretar. Me parece muy evocadora, ¿no? El hecho de que haya cogido estas dos cortinas, ¿no? Y tengamos en medio ese arbolito, ¿no? Ahí perenne, que está medio sequito pero que aguanta ahí. Y admiro mucho la ternura que le ha puesto a una escena, ¿no? Simplemente por eso lo voy a relacionar también con el retrato que voy a interpretar. Espero que os haya gustado mucho. Tenéis que venir a verla porque es una expo preciosa. La obra de Judith llega mucho. A mí me ha inspirado muchísimo. He venido a verla. Está en la Fundación MAFRE, esto es Recoletos 23. Y me despido. Un saludo y gracias por ver el directo.